Bueno, estamos en este segundo bloque y la idea, el programa quiere rescatar las historias, experiencias, pero también conocer parte de la vida de las personas que por ahí, muchos de los que van a pasar por acá por el canal y van a ser entrevistados, los conocemos en contextos de conflicto, en la calle, en las marchas y por ahí conocer un poco también la historia de esas personas. Como decíamos, los conocimos en el sindicato, en una especialización educativa y después nos volvimos como a reencontrar, yo participando acá en Giramundo y vos en la Asamblea Popular por el Agua. Contá un poco por qué, bueno, en parte recién en el primer bloque contabas, pero ¿cuál fue el momento en que vos decidiste que querías participar de la Asamblea Popular y qué motivos te llevaron a participar ahí? Bueno, en primer lugar la que participaba activamente era mi hija, que era muy jovencita, estaba estudiando, ya ahora ya se recibió, por ese momento estaba estudiando Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y había salido una casta, mucha gente muy consciente de ahí en las primeras épocas. Casta es una palabra a la media. La vamos a usar. Hay que seguir apropiándosela. La voy a rescatar, como muchas cosas. Y toda esa generación, esa corte, varias de las primeras épocas, gente con mucha conciencia social, aparte de toda la parte técnica. Mi hija estaba ahí, había mucha gente de ahí, de la facultad, en la Asamblea. Vieja, vení, vení, que te va a gustar, vení, que participamos y hacemos cosas. Y yo ya estaba un poco más tranquila, ya mi vida había encaminado a tener hijos grandes, había encaminado a haber asentado ya de cuestiones de estudio y también monetaria, porque bueno, hasta que se criaron era un gran vaivén. Y ya, bueno, me dice, bueno, empecé a participar y eran cosas que fluían. Es decir, estábamos muy en la época, fue en la primigenia época de la Asamblea, ya estaba armada. Tuve la suerte de que una de las primeras cosas de las que participé fue que llevaron, yo daba clases en la escuela, en la escuela ecológica, y pidieron que fuera invitada. Traían una persona que venía a dar una charla. Y era nada más y nada menos que Javier Rodríguez Parro, compañero nuestro, alguno de los faros, así que hemos tenido... Si bien estamos en contra de los personalismos, pero hay personas que han sido muy importantes. Acá en Mendoza, mucho de la formación vino de la mano de Javier y de Hugo González, ya no están con nosotros en este plano material, pero era gente muy valiosa. Y ahí empezamos. Y después empecé a venir a la Asamblea y ya empecé a encontrarme con gente con la que seguimos estando. Hay algunos que ya no están más en la Asamblea, pero siempre hay una unión de conciencia y de todo eso. Y así que mi participación empezó ahí alrededor de fines del 2007, de fines... medio del 2008. Mediados del 2008 y sin parar hasta ahora. Y en ese camino nos hemos venido cruzando con muchas otras militancias que son unidas, por supuesto, por los derechos humanos. Yo también... mi cabeza empezó a cambiar y querer ir hacia el campo, es decir, hacia la sustentabilidad, hacia otras cosas. Entonces estoy vinculada a los movimientos campesinos, también he estado vinculada con el bachillerato popular, que también es otra cosa que nos hemos cruzado en la formación del bachillerato. He seguido... seguí muy activa con... en esos años primeros también seguía siendo docente, ¿no? Y, nada, para mí fue muy fantástica. Yo tuve una educación mía y una educación... digo, yo impartiendo educación y yo educándome. Porque ese es el proceso de ida y vuelta cuando estás en las aulas, que es lo que extraño ahora de jubilada. Extraño la educación recibida por el marco del estudiantado, por las instituciones, por el maltrato. ¿Por qué no? Porque todo el maltrato que sucesivamente a docencia sometida te va educando de las cosas que no querés para la vida de las personas y para las sociedades. Y mucha sensibilidad, mucho de cuando te vienen a decir, ah, la juventud está perdida. Y cuando vos estás en un aula decís, no, que va a estar perdida. Y creés que, hablando de la juventud, vos creés que en este contexto, y principalmente participando de ámbitos socioambientales, la juventud o las juventudes son conscientes de lo que significa el cambio ambiental que estamos viviendo, el cambio climático, la defensa de los bienes comunes. Mira, hay de, como pusiste algo que está muy bueno, hay juventudes, hay de todo. Hay juventudes que estamos en un momento que la tecnología y todo eso complica mucho las relaciones humanas y no tener una visión parcializada de las cosas. Pero también estoy en contacto, sigo estando en contacto con ámbitos educativos, porque me invitan a charlas, porque estoy en algunas capacitaciones que por ahí esporádicamente me llaman. Y, nada, cuando ves que también la juventud tiene grandes capacidades para ver lo que está pasando y, no, me pongo esperanzada. Por supuesto que hay mucha gente, como pasa en todos los ámbitos, que está en otra, pero también hay mucha juventud que está despierta. Así que yo soy una persona muy esperanzada, muy esperanzada. Y pensando en esta fecha en la que estamos, que es el 11 de octubre, y vos hablabas de los campesinos, digo, ¿en Mendoza tiene presencia, aunque el gobernador y toda esta otra casta política quiera negar, tiene presencia fuerte de los pueblos originarios? A mí me parece que, justamente, aquellos movimientos ambientales de hace 20 años atrás que surgíamos, como cuestiones urbanas, haciendo todos los giros y las cosas que vamos haciendo de formación y de vínculos, es como que, ¿dónde está la raíz de las cosas? Y la raíz de las cosas está donde están los valores de contacto y de valoración de la naturaleza. Es decir, vos cuando estás en la ciudad, seguís viendo como que esto que nos rodea no es naturaleza, cuando en realidad no es leal. Abajo del cemento hay... El cemento mismo es naturaleza transformada. Pero cuando ves qué vínculo tiene una persona de pueblo originario con la naturaleza, se siente profundamente hijo, hija, hije de la naturaleza. Cuando ves a un campesino, una campesina que cuida semillas, que te da de comer, que está todo eso, y creo que te cambia el panorama de cuál es el horizonte que tenés que tener. Entonces, actualmente, por más que hiciste todo este negacionismo de pueblos originarios, de derechos humanos, de todo el cambio climático y todo el desastre ambiental al que estamos asistiendo, la naturaleza habla. Y habla por medio de los fenómenos naturales que están sucediendo, cada vez más extremos y cada vez... Y habla también por medio de comunidades y de personas que están en contacto con la naturaleza. Así que esos son los próximos objetivos de muchas personas que habitamos el ámbito socioambiental. Es decir, cada vez aumentar más... Ahora vamos a ir a un corte porque la última pregunta tiene que ver con eso, con qué es lo que vemos, qué es lo que queremos cambiar. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos.